Buenas tardes. Bueno, ha sido un partido un poco, por nuestra parte, jugado a ráfagas. Hemos tenido momentos, creo que hemos empezado muy bien, después nos hemos quedado un poco estancados. Y ahí el rival ha aprovechado para llegar con un poco más de peligro. Y bueno, yo creo que hemos jugado demasiado tiempo en nuestra cancha, sobre todo mientras el partido ha ido empatado. Hemos necesitado jugar con más profundidad y eso es lo que hemos hablado en el descanso. A pesar de llegar ya ganando, nos ha faltado un poco de profundidad. Ese primer gol ha venido en una acción de ese tipo, además, con un corte profundo, buscando profundidad. Y ahí es donde de verdad somos peligrosos, no cuando no la tenemos. Eso es lo que hemos hablado. En el segundo tiempo yo creo que hemos hecho un buen segundo tiempo. Hemos tenido buena posesión, hemos creado buenas ocasiones. Nos ha costado ir metiendo y con el 2-0 nos han metido ese gol que ha creado un poco de duda. Pero bueno, yo creo que en general hemos sido bastante disciplinados. Hemos hecho un partido muy serio, respetando a un rival que sabíamos que nos podía hacer daño. Y que creo que ha hecho un buen partido. Ha intentado aprovechar sus ocasiones. Nosotros hemos tenido mal, las hemos aprovechado mejor. Y bueno, ese gran gol de Dani al final, que nos ha dado ya la tranquilidad definitiva, nada, creo que es un resultado justo. Hemos sido superiores al equipo de Santa Coloma y ahora a mí mismo, pues a intentar recuperar gente y a llegar de la mejor manera posible al primer partido de la Elite Round de la Copa de Europa.